¡Feliz cumpleaños! Mi querida y amadísima Reina Rich. Reina, perdón mi vida, sabes que estoy medio cachuza, ¿eh? Se me pasó totalmente tu cumpleaños ayer. Así que, pero por supuesto, mi equipo, como corresponde, estuvieron acompañándote. Y esta es la nota. Miren qué belleza que tenemos. Reina, bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Acá con un montón de gente linda, compañeros del teatro. Sí, compañeros del champagne que va bárbaro y con mis hijos que, bueno, nada, es lo mejor de la vida. Y además un festejo especial, obviamente, por lo de Juanita, que ya lo sabemos todos, estás muy contenta. Un año muy especial porque, bueno, va a ser inolvidable mi primer nieto. Al momento en el que me enteré fue súper emocionante, re lindo. Como cualquier mamá que recibe esa noticia de un hijo. Pero ya lo estaba esperando, te había comentado lo que quería hacer. No, 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 fue todo sorpresa. El único cómplice fue mi hijo Bautista. Ahí está. ¿Entre ellos hicieron todas las averiguaciones, los trámites y todo? Creo que casi todo lo hizo solita, pero tenía la aprobación de su hermano. Ahora festejando todos en familia. Ahora festejando un año más, pero un año especial, como te acabo de decir. Un año con muchas cosas. Con mi debut como directora de comedia, con todos mis compañeros del champagne. Y por otro lado, este año voy a recibir mi primer nieto, que es algo que, bueno, va a ser un año inolvidable. Beso y abrazo enorme, reina. Claro, para ella es un año muy especial. Sí, sí, sí. Dicen que estaba espléndida en la fiesta, que estaba sonriente en todas las fotos, que la pasó genial, que fue el cumpleaños que más disfrutó. A parte de ver feliz a la hija de uno, más allá de la decisión que haya tomado, que a vos te guste o no te guste, que ella lo acompaña a su hija. Pero ver feliz a la hija de uno y aparte la excelente relación que tienen entre hermanos es fantástico. A ella muchas veces le pasa eso, que queda afuera. Yo le dije la otra vez, lo hacen para cuidarte. Muchas veces, bueno, traman las cosas entre Juanita y su hermano Bautista. Y bueno, después, cuando ya está todo solucionado, le cuentan a reina, pero para no contarla, ella está muy sensible. Viste, que le decís dos palabras de Juanita y enseguida le brotan las lágrimas. Un cariño a todo el elenco de Champán, ¿no? Que está festejando por ella. Sí, claro. Un beso grande a mi querido Gustavo Sokovich, que me mandó un mensajito para ver cómo estaba. Pronto voy a ir a ver la obra y todas las obras que me están esperando. Prontito.